Un show para que ustedes lo disfruten en el lugar clásico y característico de la noche del domingo. A partir de estos instantes levantamos la mano para recibir con un fuerte aplauso y un grito a la banda y al monstruo Sebastián. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos a comenzar el espectáculo que todos ustedes están esperando! Pero, nos acompaña con palmas, a ver, ¡arriba las palmas! ¡Arriba las palmas, arriba Tucumán! ¡Arriba la gente de Julio López! ¡Arriba las palmas, arriba las palmas, arriba, 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 arriba! ¡Lo vamos a recibir al Siva! ¡Así como él se lo merece! Con mucha alegría, con muchas palmas, en este feliz domingo, junto a todos los amigos. Porque quizá aquí, sobre este escenario, están para todos ustedes los señores músicos que siempre, siempre, siempre acompañan al muchacho de Córdoba. Que siempre, 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 acompañan al monstruo y la canción. Lo vamos a recibir en Seba, así como él se lo merece. Y esta fiesta, fiesta, con mucha alegría, se viene el Seba. ¡Vamos todos chicos, vamos! ¡Arriba Julio López! ¡Nos recibimos al Seba! ¡Ahora! 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 ¡Arriba! ¡Ahora! 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 ¡Arriba! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Vamos todos! ¡Vamos chicos! ¡Hola Tumba! ¡Eh! ¡Hola! ¡Si acuerdan de él! ¡Ahora ya será! ¡Gracias! 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 ¡Arriba las campasas! ¡Arriba las campasas! ¡Vamos todos! ¡Arriba! ¡Arriba las campasas! ¡Ahora! ¡Un león! ¡Esta noche, me hará veo con barrio! ¡Bénmele un poquito! ¡Si no te vuelve, buscas canta nos ver! ¡Es que si es amor, bebé! ¡Pero te dover! ¡Si no te vuelve, bebé! Busca usted un dolor hombre, mi vida ya sabe, por eso no pudo ser. Busca usted un dolor hombre, mi vida ya sabe, por eso no pudo ser. Fuiste tiempo recordar, mi vida ya sabe, por eso no pudo ser. Si sea un dolor hombre, yo te recordaré. Si sea un dolor hombre, yo te recordaré. Acordaré, si no te vuelvo a ver, yo te vuelvo a ver. Acordaré, si no te vuelvo a ver, yo te recordaré. Si no te vuelvo a ver, yo te recordaré. Si no te vuelvo a ver, yo te recordaré. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba, arriba. Vamos todos. Arriba, arriba. Arriba, 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 arriba. Arriba, arriba. Es una noche muy, pero muy especial. Así comenzaba a cantar Tengo Mujer, otro de los éxitos que ha preparado, que está incluido en uno de sus compactos y donde esta noche le va a ir regalando todas, todas las canciones del recuerdo. En un cuarto de hotel compartimos la piel querida y empezamos a ver que se fue la niñez un día. En un cuarto de hotel con el mundo alrededor andando lo volvimos a hacer una vez, otra vez, temblando. ¡Viene la palma! En un cuarto de hotel compartimos la piel querida y empezamos a ver que se fue la niñez un día. En un cuarto de hotel con el mundo alrededor andando lo volvimos a hacer una vez, otra vez, temblando. En un cuarto de hotel con el mundo alrededor andando. ¡Viene la la vida además de un cuarto de hotel con el mundo alrededor andando! ¡Viene la vida! ¡Viene la vida! En un cuarto de hotel, un arqueo, en un cuarto de hotel, con perfume también, en un cuarto de hotel, y el amor que siga y anima, en este comasador, en un cuarto de hotel, que también hay amor, en un cuarto de hotel, en un cuarto de hotel, en un cuarto de hotel. Música ¡Fuerte! ¡Fuerte! ¡Qué bonito! ¡Qué bonito, qué bonito, chicos! Así ha comenzado, por supuesto, el monstruo, a cantarle para todos ustedes. Muchas gracias por los aplausos, muchas gracias por el cariño, muchas gracias por el respeto de todos ustedes, de todos los amigos, de todos los hermanos tucumanos, que de una o de otra manera, por supuesto que sí, han hecho todo lo posible para estar en esta noche del domingo de Julio López, donde estamos compartiendo y donde le vamos regalando y entregando para todos ustedes, como siempre, de lo nuestro, lo mejor que traemos para todos los amigos. Gracias. Gracias. Gracias.